hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro cómo ganar el emblema debemos sobrevivir una leda de cualquier voz con el martillo construimos un muro lo que quieran conviene hacerlo en un server vip que es gratis para ser más rápido esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 y